Pon la música Pon la música, dale Agárrenme, ahí Tira un vestido Ay, qué rico Paneja, dale Acelera Vea, pon la música Pon la música Tira un vestido Tira un vestido de avión, ahí Besito de avión ¿Cómo es? Ahí Ya duerta, distraba la duda ¿No te hable? ¿No te hable? No te hable, no te hable No te hable Le va a la otra, pero no te falta ¡Ay, Dios! No te hable 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 No te hable